Buenos días a todos desde Canal Pirata. He venido a Bilbao a ver bicicletas, pero bueno, de repente me he encontrado con esto. No tiene nada que ver con las bicicletas, pero también me encantan las motocicletas. Tenemos la tienda de Harley aquí en Bilbao, con auténticas maravillas, maravillas, 750, tenemos el motor de toda la vida, qué preciosidades, la verdad, y toda clase de complementos, cazadoras, cascos, camisas. Venid por aquí a Harley y Davison en Bilbao. Está en una sala de espera con un flipper, para flipar, cafecito, tenemos una iguana ahí en la vitrina. Hola, buenos días. La vitrina con los revistos de Harley. Muy entretenido. Aquí hay una infiltrada, no tiene nada que ver, es una BMW. Qué preciosidad y qué sonido. Tenemos por aquí más motocicletas. Estas eran de segunda mano. 15.000 euritos. Vaya monstruo de moto. Y 11.000. Aquí en un rinconcito tenemos una joya. Esta tiene muchos años. Qué bonita. Qué bonita. Estoy disfrutando de las maravillas que tenemos aquí en Harley. Una industria americana consolera. Vamos a entrar al paraíso de Harley. Donde vemos cantidad de motocicletas. Uy, el taller. Taller. Taller me priva. Joder, joder. Buf, qué maravilla. Esto, esto... Esto es insuperable. Esto, lo que no hay en Bilbao, no lo veremos en ningún lado. Bueno, estos son pósteres de películas. Muy... A mí me suenan. Películas donde Harley ha sido protagonista. Y aquí tenemos un motor desmontado. Sobre todo orden. Limpieza. Total. Esto también, esto tiene mucha complicación aquí. Los mecánicos saben por dónde moverse. Ok, bueno, señoras y señores, estamos aquí con el mecánico y con un cliente. Además, por sus referencias, pues tiene pinta de Harley, ¿eh? Bueno, he tenido de todo. Sí, ¿verdad? Y últimamente, ¿qué tienes? Tengo una Sportcher 1200, del 2007. Bueno, ¿qué tal va? Muy bien, yo estoy encantado. Sí, es que surcas las galaxias con ella. Esto es para correr, hay motos que corren mucho más. Antes que eso ha tenido deportivas y... Muy bien. Corren muchísimo más, pero esto es otro tema. Eso es otro tema. Es que disfrutas y lo pasas bien. Ya tenemos una edad y hay que ir más. Pues es verdad. Y disfrutar de la vida, ¿verdad? Que es lo que se trata. Y buen servicio aquí en este taller, ¿verdad? Muy bueno. Claro que sí. He visto por aquí unas motos... Yo les conozco ya de cuando estaban en el Cheyenne, en otro salón. Tenían un local muy grande antes. Sí, era de madera. Era de madera, parecía un portín. Sí, pero se quedaría pequeño ya. No, no, al contrario, era muy grande. Era muy grande. Y era hecho a mano con... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era hecho a mano con las manos de que se ha hecho. Pues nada, un saludo a tu jefe desde Canal Pirata, Bicicleta Río Jaspol. Un saludo. Bueno, nos despedimos ya desde nuestro canal Pirata. Sin antes ver esta maravilla que acabo de ver de reojillo. ¡Puah! ¡Qué pesura! ¡Qué pesura más bonita! ¡Qué pesura más bonita! Sí, 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 sí. ¡Gracias!